Buenas tardes, bienvenidos a todos los programas que hacemos el día siguiente de los plenos ordinarios del Ayuntamiento de Alcañiz. Estamos, como todos los días, con los portavoces del municipio, Javier Baigorri, Nacho Carbo, Kiko Laoz, Eduardo Ríos y María Emilián. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Empezamos hablando de esos levantamientos de reparos, varios asuntos. Ayer en el pleno municipal, Javier Baigorri, del Partido Socialista, coméntanos. Hola, buenas. Bueno, en realidad son temas, en muchísimos casos, técnicos. El levantamiento de reparo es porque el gasto efectivamente se ha realizado y es a precio de mercado, con lo cual eso no se discute, pero es posible que no hubiera el procedimiento adecuado. Por poner un ejemplo, en el caso de facturas de los alquileres de personas que tuvieron que ser desalojados a causa del derrumbe del cerro, pues el asunto, lo que se entiende por los servicios del ayuntamiento es que una vez el ayuntamiento ha pagado su parte de la condena y la ha depositado judicialmente, pues entonces que ya no tendría sentido. Como se había hablado con los vecinos y en estos casos, pues se había hablado de hasta final de año, pues han seguido abonando las facturas y bueno, pues ahí había una discusión especialmente técnica. Luego había otros casos que también ocurren invariablemente con el día a día, que puede haber casos, especialmente cuando haya el COVID, donde haya habido facturas que tampoco hayan tenido procedimiento. Pues por poner un ejemplo, con Biomar, con la desinfección de los autobuses, pues inicialmente se hizo el momento del confinamiento y bueno, posteriormente se tenía que haber licitado, pero se pensaba que el asunto ya iba a remitirse y se ha seguido con este caso. Y otros casos incluso de facturas, como quema de cajas por parte del territorio de Alcañiz, que es una empresa participada por el ayuntamiento, que ya es una factura del 2018. Luego, por tanto, y bueno, después hay una factura de Mario, pues que en una actuación, creo que en Semana Santa, el asunto es que hubo unos desperfectos y la discusión, lo que dice Intervención, es que tenía que haberse seguido el procedimiento de responsabilidad patrimonial y no el de un gasto normal y corriente. Y principalmente son estos casos. En principio son casos bastante normales dentro de lo que es la actividad administrativa. Obviamente el caso de los desalojados por el cerrón, pero claro, esto obviamente, pues también hay una responsabilidad del ayuntamiento para con los vecinos. Y principalmente son estos temas. Han pasado por comisión de hacienda y lo que ocurre es que estos gastos son aprobados por delegados o por alcaldía y para levantar el reparo tiene que ser un órgano superior al que ha aprobado el gasto y por eso es el pleno. ¿Cuántas familias se estaba pagando actualmente con el alojamiento? Cuatro. María Emilia, de Izquierda Unida, a ganar. Hola, buenas. Bueno, no tengo mucho que decir. Desde luego, ya lo ha explicado Javier, con el tema de los realojos, pues es algo que ya se venía haciendo desde la pasada legislatura y se ha seguido haciendo aunque hubiese reparos en estas facturas. Y por otra parte, es verdad que además cuando el reparo suspensivo que venía porque la sentencia ya se había producido, bueno, pues entendemos que también una parte de responsabilidad era el ayuntamiento y que en el momento de la sentencia sí que hubo un compromiso por el ayuntamiento para que se siguieran pagando hasta final de este año. Por lo tanto, entendíamos que había que aprobar ese reparo suspensivo y las otras facturas, pues como ha dicho Javier, pues seguramente el procedimiento no ha sido el adecuado, que muchas veces es simplemente tramitaciones internas del ayuntamiento y que al final los proveedores tienen que cobrar porque realmente los que no tienen la culpa de que el procedimiento no se haya hecho correctamente no son ellos. Por lo tanto, entendíamos que esas facturas había que pagarlas, entre otras cosas, porque el trabajo estaba hecho. Y por eso, bueno, pues ayer aprobamos, creo que por unanimidad, todas estas facturas y seguiremos haciéndolo si las cosas son, si no son cosas muy raras, evidentemente. Kiko Laot, Ciudadanos. Sí, hola, buenas. Bueno, pues yo como comentan mis compañeros, yo creo que el acuerdo de, bueno, siempre hemos dicho desde Ciudadanos que el tema de Puypino había que llegar hasta el final. O sea, que se han hecho las cosas de... no se han hecho bien, desde luego que sí, pero yo creo que había que seguir este ritmo y había que hacerlas así. Referiendo a otros puntos, que ayer también el equipo de la oposición se abstuvo, por ejemplo, puede ser el punto número 9, que es la puerta de un local que ha tenido el ayuntamiento y lo sigue teniendo a día de hoy. Pues bueno, ¿qué procedimiento se puede haber hecho de otra manera? Indudablemente que sí. Indudablemente que sí, que ahí tenemos otras formas de hacer las cosas. Pero desde lo cual, que hace y trabaja, hay que pagarle. Igual que los afectores de Puypinos, había que llegar hasta el final con el tema de los alquileres, y así ha sido, hemos llegado hasta el final. Y bueno, también yo entiendo, yo entiendo personalmente, entiendo la oposición, que las cosas hay que hacerlas bien, las hacemos mal, yo me pongo el primero, las hacemos mal, que las hemos dejado regir, pero bueno, yo creo que es mi postura, ¿no? Hay que llegar hasta el final y hemos cumplido así el equipo de gobierno. Nada más. Nacho Carbo, Partido Popular. Sí, nosotros en Comisión de Hacienda nos abstuvimos en varias de estas cuestiones. Por un lado, en el asunto de los desalojos, porque lo queríamos proponer, eran reparos suspensivos, que al final no deja de ser una cosa técnicamente grave, aunque luego se pueda levantar por parte del Pleno, como se ha hecho en este. Pero cambiamos nuestro voto en el Pleno, votamos a favor, porque entendemos que el Ayuntamiento pues tiene ese compromiso, al final ha tenido una responsabilidad, ha habido una mala tramitación, pero no una mala fe. Y por otro lado, pues bueno, ese compromiso de tener, de asumir el Ayuntamiento, esos gastos de alquiler de los desalojados, ha sido lo único que ha hecho este nuevo gobierno con los vecinos. Y no quiero ya entrar más en profundidad, pero todos recordamos aquella famosa manifestación en un contexto electoral en el que estaban detrás de una pancarta todos los grupos, menos el Partido Popular, pidiendo en esa pancarta lo que tenían ante los vecinos. Eso no se ha conseguido. Pero bueno, no es el debate de hoy, pero como venía el asunto en el Pleno al final, venía al pelo, pues no puedo dejar de nombrarlo, porque es que si no, aquí al final parece que unos han hecho muchos y otros poco, y lo único que se ha hecho es mantener ese compromiso, esa sensibilidad de tener alojados aquellos que perdieron sus viviendas. Nosotros en el Pleno votamos a favor de ese asunto. En el tema de la puerta, para que nos entendamos, del local de Mario, pues que ha sido utilizado por el Ayuntamiento para esa pequeña exposición que se hizo de Semana Santa y para el Belén el año pasado y este, para el Belén de Navidad, entendemos que, aunque también no ha habido una mala fe, si una mala tramitación lo que ocurre es que ese gasto no corresponde, porque si se hubiera tramitado por el seguro del Ayuntamiento, pues probablemente no habríamos tenido que asumir un gasto que creo que ascendía a 1.700 euros. Claro, al final aquí la caja de todos, pues no pasa nada y sí, se ha roto, lo hemos tramitado y al final se tiene que pagar. Hombre, creemos que en este caso, insisto, aunque haya habido una mala tramitación, no una mala fe, lo que ha habido es un mal gasto. Entonces, ahí sí que, desde luego, nosotros no podíamos votar a favor, pero bueno, entendemos que una vez hecho el mal y hecha la mala tramitación, pues había que asumir ese gasto, el gobierno lo levanta, nosotros nos abstenemos y luego aquí hay un asunto con todos estos reparos que creo que a partir de ahora va a ser complicado, pues obrar así, ¿no? Entonces, pues bueno, el equipo de gobierno pues tendrá que ir cuidando todos estos asuntos para no llegar a estos puntos de tenerlo que llevar a pleno para poder realizar todo este tipo de pagos y levantar este tipo de cuestiones que pone técnicamente el Departamento de Intervención. Eduardo Ríos, Partido Aragonés. Sí, bueno, al intervenir el último queda ya poco por decir, ¿no? Pero un poco reforzar también la idea que planteábamos ayer en el Pleno, nuestra labor es de fiscalizar el trabajo del equipo de gobierno. Bueno, sí que es cierto que en temas que son tan sensibles como los realojos, pues bueno, entendemos que aunque se ha tramitado mal, entendemos que hay ciertos reparos que para hacer un poco clarificarlo ante la gente que nos pueda ver, cuando hay un reparo es que quiere decir el interventor o el Departamento de Intervención que esas facturas no se pagan, a no ser que haya un órgano superior que le dé el visto bueno, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en este caso había ciertos reparos, pues primero porque se había acabado el contrato y luego se había depositado ya la fianza. Entendemos que por sensibilidad con ellos nosotros pues también apoyamos que se tenga que pagar. En este sentido, ya nos comentó el señor Baigorri que han quedado con ellos hasta final de año. Sí que hemos incidido que se vuelva a hablar tanto con ellos como con las empresas, las inmobiliarias o los propietarios de las viviendas para dejarlo claro y que no tengamos problemas a partir de enero con las facturas que vuelvan a llegar. Pero en otros temas como de tramitación de diferentes expedientes, reiteración de facturas, sobre todo en algunas delegaciones, pues bueno, yo creo que nuestra labor es decir que se está haciendo mal. Y bueno, como es el caso del tema de la puerta, pues bueno, es un ejemplo muy claro de cómo no se tienen que tramitar las cosas. Todo el mundo sabemos que si tenemos un seguro que nos cubre una serie de actuaciones, cuando hacemos algo o cuando se tiene, ayer ponía el ejemplo de un coche, si tú tienes el seguro a todo riesgo y te pegas con un árbol, no pagas la factura, pues tienes que ir al seguro, pues en esto igual. Yo no creo que sea problemas técnicos, yo creo también que desde las delegaciones se tienen que estar más encima de esto. Y como comentábamos, nuestra labor es de fiscalizar la labor que se está haciendo. Y bueno, también lo dije ayer, ustedes tienen la mayoría suficiente para poder levantar todos los reparos, pero también es nuestra obligación decir cuándo se están haciendo mal las cosas. ¿Alguien más quiere contestar o cambiamos de tema? Ayer también se aprobó una propuesta para una nueva distribución de los costes de largo. Explícanos, Javier. Bueno, pues no tiene... A ver, los proyectos al final acaban siendo proyectos vivos. Entonces, al final, en su momento se firmó el convenio de la RU entre DGA, con fondos también del Ministerio de Fomento, y el Ayuntamiento de Alcañiz. En principio había previsto un presupuesto de 3,2 millones, pero que, bueno, pues este año, a inicios del 2021, pues salió la convocatoria de ayudas, o sea, recién las propuestas de la convocatoria de ayudas. El asunto es que, en función de esa convocatoria de ayudas, quedó prácticamente... Se han hecho unas redistribuciones entre líneas, de forma que se ha aumentado principalmente lo que son las partidas de regeneración urbana, o sea, es decir, rehabilitación urbana, y lo que es renovación, en el que significa, en este caso, nueva edificación. Y luego está lo que es la reurbanización, que suele ser calles, ¿no? Que esto... El asunto, entonces, es que se ha aumentado a más de 4 millones el presupuesto del ARRU a causa de un incremento de la aportación de los ciudadanos, especialmente de empresas constructoras, y también por una aportación de la cofinanciación del ayuntamiento, un incremento. En cualquier caso, como decía antes, es un proyecto vivo, porque al final acaba resultando que lo que se aprobó ayer es fruto de una comisión de seguimiento de 15 de septiembre, con los acuerdos que se tomaron entonces, y, en cambio, el 19 de noviembre se presentó por el ayuntamiento una propuesta donde se incorporaban nuevos fondos, tanto del ministerio, 160.000 euros, quiero recordar, como 40.000 euros adicionales de la DGA, y otros 40.000 euros adicionales en el marco de la RU del ayuntamiento. Los 200.000 euros entre el ministerio y DGA irán a renovación urbana, es decir, a fomentar una mayor edificabilidad en el casco antiguo. Con el convenio que se aprobó ayer, ya se pasa de las 55 viviendas o unidades previstas inicialmente a 61, y si todo va como es normal, se pasaría en el próximo a 66, 67. Con lo cual, lo que vamos intentando constantemente es mejorar la cofinanciación de todas las administraciones para generar el mayor número de actividad y de regeneración en el casco antiguo. María. Bueno, pues un poco lo mismo que Javier, esta modificación al final lo que va a permitir es llegar a realizar más actuaciones y renovaciones para el casco antiguo y eso es muy importante porque la verdad que el casco necesita ahí un buen empujón para ver si conseguimos cambiarle un poco el aspecto. Como digo, siempre es positivo el ampliar las actuaciones porque además de que cambiara el aspecto del casco, también fomenta el empleo, hace que todas las empresas de Alcañiz, bueno, pues suministros y obras, servicios, puedan seguir trabajando y el dinero público al final se tiene que invertir en eso, en poder generar empleo en nuestra localidad y sobre todo a nuestras empresas de aquí de Alcañiz. Y eso lo va a permitir porque son 4 millones o así, como ha dicho Javier, y eso pues va a revertir en nuestra ciudad y eso es muy importante. ¿Kiko? Bueno, yo puedo decir el tema este. Yo todo lo que sea potenciar lo que sea el casco viejo estoy encantado de la vida. Y una de las propuestas que vino del PAC, yo creo que fue Berta, que dijo de intentar que las entidades públicas conseguís más dinero. O sea, me parece todo correcto, todo muy bien. En todo lo que sea potenciar el casco viejo, me parece perfecto. Nada más. Nacho. Sí, bueno, la cuestión técnica ya la ha explicado el señor Baigorri. Al final se trataba de un trámite, de adaptar, pues bueno, el trámite necesario por parte de este pleno y aprovecharlo para un poco también en la línea de las palabras, sobre todo de la señora Milian, pues el celebrar, ¿no? Todas estas serie de años que hemos tenido, que hemos podido disfrutar de estos planes de ARRU, pues ahí vemos poco a poco esos resultados, esas casas rehabilitadas. Yo creo que los cascos antiguos se deben cuidar y todo este tipo de planes son bienvenidos y tienen un resultado muy satisfactorio, por lo menos en nuestra ciudad, y que debemos seguir trabajando porque todavía quedan muchísimos solares, muchísimas viviendas que están en mal estado y muchísimo trabajo y dinero por hacer y por invertir. Y luego también el lado, desde luego, de lo que es la economía, sobre todo local, de esas empresas de construcción, todo ese movimiento que genera alrededor de estos planes creo que también es para celebrar. Esperemos que siga habiendo inversión en el casco antiguo de este tipo y que dentro de unos años, pues bueno, podamos disfrutar de un casco antiguo muchísimo más renovado que el actual. Eduardo. Sí, bueno, esto, aparte de cifras que se hablan de modificaciones, lo que yo creo que demuestra es que el proyecto más importante del Ayuntamiento de Alcañí durante los últimos años ha sido el de Largo. Ha generado una cantidad de movimiento de dinero, una cantidad de trabajo en pequeños autónomos con el tema de la regeneración que creo que, bueno, la gente se anima más, visto que tiene estas ayudas, a poderse meter, pues bueno, en las obras para rehabilitar sus casas y para regenerarlas. Recuerdo a principio de legislatura, cuando se quiso hasta eliminar la oficina de la RUB y bueno, con el tiempo se ha demostrado que el tener la oficina, el tener también estos planes, lo que ha hecho es, pues bueno, dar vida al ayuntamiento, dar vida al casco antiguo y sobre todo, pues bueno, generar un empleo local también, generar un empleo de autónomos y de pequeñas empresas de Alcañiz que son los que han realizado este tipo de obras. Solo nos queda ya un minuto preguntarte, Javier, rápidamente, como ya estamos terminando el año, ¿cómo van los presupuestos del 22? ¿Cómo está la tramitación? Pues el 13, el pasado lunes, se presentaron en la Comisión de Hacienda, el trámite para enmiendas es hasta el 22, se contesta por el equipo de gobierno el 27 y la idea es pleno, extraordinario, el 29 de diciembre para aprobar provisionalmente los presupuestos. Muy bien. Por lo cual, si se cumple el presupuesto, pues será la primera vez en muchos años, por unos cuantos años, que se aprueba provisionalmente en plazo. Con eso nos quedamos, muchísimas gracias a todos, nos vemos el próximo mes. Muy bien. Adiós, feliz Navidad. Hasta luego. feliz Navidad. Ayudadame. Muy bien. ¡Gracias!